Esto es ECOVIDA SALUDABLE. La ingesta del café no es del todo nociva para la salud. Al contrario, esta bebida energizante que muchos toman para comenzar su día está acompañada de una serie de beneficios para el organismo. Su exquisito sabor y su capacidad de cargar de energía a nuestro cuerpo la hacen una bebida muy deseada, sin contar los muchos beneficios que tiene para la salud. El grano tostado es fuente de antioxidantes y posee gran cantidad de nutrientes. Si aún no conoces cuáles son sus beneficios y no te atreves a incorporarla a tus bebidas, después de ver este video no tendrás ninguna duda. A continuación te voy a mostrar 5 beneficios del café para la salud. Número 1. Posee un efecto antioxidante. Uno de los mayores beneficios del café es su alto contenido de antioxidantes. Se ha llegado a demostrar que el café contiene más antioxidantes que muchos suplementos vitamínicos que encontramos en el mercado. El café posee polifenoles y ácidos hidroxicinámicos que aportan importantes nutrientes que ralentizan la degeneración natural del ADN, previniendo así enfermedades irreversibles o degenerativas. Su compuesto orgánico en hidroxilos, peróxidos y oxígeno sobre las células es lo que reduce los riesgos de padecer Alzheimer o Parkinson. Número 2. Te ayuda a perder peso. Para seguir con el estilo de vida saludable, puedes probar con una taza de café al día, la cual es perfecta para acelerar la termogénesis y quemar mayor cantidad de grasa. Ha sido considerado por muchos como un buen complemento para adelgazar, siempre y cuando esté acompañado de una dieta sana y actividad física regular. Otra de sus bondades es que evita la retención de líquidos, un factor que se debe tomar en cuenta si se quiere bajar de peso. Sumado a esto, es una bebida libre de calorías, con un efecto saciante que puede aliviar la ansiedad por comer. Número 3. Alivia los dolores de cabeza. Para las personas que sufren de dolores de cabeza, el café es un remedio natural que puede ayudar a aliviarlo. Cuenta con propiedades vasodilatadores que ayudan a combatir las cefalias y genera el efecto analgésico. No se recomienda el consumo de más de 3 tazas de café al día. Número 4. El café nos estimula. Muchos estudios coinciden que el café es un perfecto estimulante, que nos activa y ayuda a incrementar el rendimiento y la concentración. Para la rutina del día a día, el café te permite estar despierto y es capaz de mejorar algunas funciones cognitivas, entre ellos acelerar los procesos cerebrales y mejorar la concentración. Podemos decir que ingerir café favorece la actividad sináptica de nuestro cerebro, lo que lo convierte en un buen aliado, sobre todo en la etapa académica. Número 5. Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Otro de los beneficios del café es su capacidad de reducir los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares. Una taza diaria de café está asociada a prevenir la insuficiencia cardíaca y un accidente cerebrovascular. Y no solo eso, el café también posee un efecto preventivo debido a la cantidad de antioxidantes que permiten reducir el estrés oxidativo, lo que hace que se genere un mecanismo de resistencia a la insulina o prediabetes. Sin duda, el café es un suplemento maravilloso, con bondades increíbles que mejoran la condición de nuestro organismo. Sin embargo, no podemos abusar de su consumo. No se recomienda ingerirlo si padeces de problemas digestivos, si tienes problemas para dormir o sufres de alguna arritmia cardíaca. Recuerda que todo exceso es malo y que ningún remedio natural es milagroso, ya que todo debe ir acompañado de un buen estilo de vida. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!